Gloria Fuertes Gloria Fuertes es poeta Va la luna en bicicleta Con un lápiz y un papel Cuenta todo lo que sueña Gloria Fuertes es poeta Siempre tiene una receta Cura al triste con humor Con un verso te alimenta Gloria, Gloria es La poeta que quiso ser Gloria, Gloria es La poeta que quiero leer Gloria Fuertes es poeta Cabra sola y sin cadena Libre como un ruiseñor Cuando canta en primavera Gloria Fuertes es poeta La guardiana del planeta Lleva escrito en un cartel Prohibido hacer la guerra Gloria, Gloria es La poeta que quiso ser Gloria, Gloria es La poeta que quiero leer Gloria Fuertes es poeta Gloria Fuertes es poeta Da la cara sin careta Dice toda su verdad Habla claro y da en la tecla Entre nubes y glorietas Va la luna en bicicleta Rueda o vuela No lo sé Gloria es Gloria Gloria y es poeta Gloria, Gloria es La poeta que quiso ser Gloria, Gloria es La poeta que quiero leer Gloria, Gloria es La poeta que quiso ser Gloria, Gloria es Gloria, Gloria es La poeta que quiso ser Gloria, Gloria es Gloria, Gloria es Gloria, Gloria es Gloria, Gloria es Gloria, Gloria es